Cuando de imitadores tenemos a un hombre que le gusta mucho imitarle Si nosotros todo el día estamos ya con el pecador en la boca Este hombre ya está, bueno, poseído por usted Hasta le está empezando a caer el pelo Sí, no, no me diga Hasta su señora cuando la ha visto le ha dado un abrazo O sea que estamos hablando del popular Fernández No puedo, no puedo ¿Qué le pasa? Fernández, ¿qué le pasa? Por la gloria de mi madre Ya, aquí está el mestre chiquito ¡Qué temor! ¡Ten cuidadín, ten cuidadín! Bueno, oiga Lago negro, lago blanco Es que no sé, va por aquí yo Oiga, ¿qué puede hacer este hombre para parecer un chiquito creíble? Lo primero tiene que que se le quede la frente como la lengua una vaca Carbo completamente Y después por aparte que es un gran invitador, un fenómeno Y lo que está haciendo es muy difícil pero lo hace con mucho arte Pero quítate el pelo Sí, sí, de aquí para atrás Y me lo guarda que me pueda poner a hacer una película Chiquito, a mí me gustaría que me explicases un chiste Pero para aprender yo A ver si me desembolgo Venga, venga, venga Chiquito, aquí Papá, papá 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 No podemos, no podemos Papá Te voy a matar en agosto No puedo Papá ¿Qué pasa, hijo mío? Te tengo que decir No te digo trigo por no llamarte Rodrigo Era un dios de nadie persona Naciste después de los dolores Te voy a hacer pupita, ¿eh? Por la gloria de mi padre Le dice el niño al padre Papá, me voy a Alemania ahora mismo Papá Y dice el padre Tú te vas donde quieras Pero a las 10 de la noche te quiero ver en la casa No puedo No Sí, señor Sí, señor Otro Jo Venga ¿Qué? Jo penso que Jo ho he apuntat He pres notes Però és que Chiquito És que tu eres inimitable Eres un monstruo I un fenómeno Y me pongo de rodillas No No Un aplauso Por favor Gracias 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 Joito Bueno, bueno, bueno Por lo tanto No le hace a usted rabia No le da rabia Que lo imiten ¿No? Lo lleva muy bien No, no Lo llevo bien Vale Porque todo el mundo Comprende A cualquier lado que va Lo hace entre la televisión Como aquí en Barcelona En todos lados Es una satisfacción para mí De verdad Muy bien Y ahora Bueno, ahora usted ya La fiebre chiquito Ha llegado al cine ¿Eh? Y tenemos la película Que llega con demor Si no me equivoco ¿Hay otro proyecto ya? Hay otro proyecto A partir de febrero Del año 97 Sí Que vamos a grabar otra cosa ¿Otra? A rodar, rodar, perdón Sí, con la misma O sea, lo mismo Bueno, un poco sin castillo Me parece que va Ahí va la cosilla Un poquito descierto Se verán camellos Más de la cuenta Habrá camellos Para el que está Dos cuartos baños Habrá más cosas Pero cosa de humor Yo creo Ah, vale, vale, vale Por eso está bien Se va a rodar en Málaga Se va a rodar en Madrid Pero Bueno ¿Te da cuenta? Sí, sí, sí Me doy cuenta Bueno Siempre pueden traer ustedes A Chato Heston Por ejemplo ¿Eh? ¿Por qué no se va Hollywood? ¿Como banderas? No, no puedo yo Porque Para ir allí Pues Tiene que ser cinturón negro Carateca Y entonces yo Levanto la pierna Y pierdo el zapato El momento No llegaría muy lejos De todas formas Oiga Yo no creo Ya lo digo seriosamente Aquí Tomás Si usted hablará inglés Podría triunfar en Hollywood Perfectamente ¿No? Es muy difícil Yo ahora tengo mucho trabajo Yo es que mi tierra No la dejo Málaga la bella O España no la dejo Yo por ahí Allí porque Allí tiene que tener Tortura de armamento Claro Típicamente ¿No? Dos graduados escolares Dos graduados escolares No una tequita Ni del mono Claro Tiene que tener Bueno el papeleo El papeleo Papeles para licatar Dos cuartos baños Sí Oiga Ahora que hablamos De papeleo Y de idiomas El idioma Que usted Realmente domina Bueno Primero que nada Me dicen que está preparando Un espectáculo en catalán ¿No? O voy en catalán Yo no podría Me gustaría nunca Un espectáculo en catalán Porque Hay que Yo no sé Hablar El catalán Pero usted dice Creo que me hace mucha gracia Pagarían muchas multas de tráfico Sí Muchos dólares Bueno Me gustaría saberlo por supuesto Sí En cambio el japonés Sí que lo domina En japonés hablo dos o tres palabritas Porque yo hablaba con uno o dos o tres veces Y me decía el bailado No lo salude más chiquito Que hace media hora que he salido Ya Sí Con dichipas Hacía así Claro que eran todos los mismos Los mismos Los mismos ¿Qué estuvo? ¿Dos años en Japón? Yo tuve dos años Tuve seis meses Cada contrato seis meses Ya, ya, ya Más tiempo que la puerta aquí Sí, sí, sí Por cierto que aquí tenemos a un hombre Que es también que domina el japonés Me gustaría presentar Ah, sí Claro Sí, señor Oriolito Si es plato, Oriolito Oriolito Ya puedes venir Una poema para Oriolito Me gustaría Me gustaría que mantenieran ustedes una conversación Unos dolores en los puntos de mirada ¿Sí? Yo voy a tener que estar en uno Esto debe ir bien para el cero sexual Esto es para los riñones Sí Para que la camisa no te quede estrecha Sí, bueno, bueno Usted mismo, señor Oriolito Pero este me está hablando chino Y yo estoy en Tokio Ah, usted está en Tokio Tiene que ser toquiense Tokio, Tokio Guadalajara Me ha gustado Me ha gustado lo de Guadalajara Lo de Guadalajara Al fin, al finito para que no Sí, sí, sí Oiga, ¿le parece que hagamos una pausa Y luego usted me cuenta un chiste? Muy bien, me parece muy bien ¿Sí? Muy bien, me parece muy bien